La delegación de Pérez Celedón arrasó en las clasificaciones finales del tenis de mesa de los Juegos Deportivos Nacionales 2015, al finalizar la competencia en horas de la noche de este jueves, luego de cuatro días de actividades en el gimnasio de la Escuela Carlos Maroto en Florencia de San Carlos. Teníamos una meta hace muchísimos años, quizá una meta personal, desde hace 15 años que inicié en el tenis de mesa y era ser campeones absolutos en ambas ramas. Era una meta muy alta, la verdad, un deporte muy competitivo a nivel nacional, con muchísimos cantones que lo están trabajando fuertemente. Sin embargo, en esta edición lo hemos logrado, después de 15 años de tenis de mesa que tengo en el cantón, somos campeones absolutos en la rama masculina y campeones absolutos en la rama femenina. Los generaleños no solo mantuvieron el título en la rama femenina, obteniendo en las dos últimas ediciones, sino que le arrebataron la corona a Santa Ana en la clasificación masculina. Así que es por tercer año consecutivo en la rama femenina que se logra, con 194 puntos logrados en el puntaje general del tenis de mesa. Y en la rama masculina, en Santa Ana, que venía siendo el campeón, tuvo 138 puntos y nosotros ayer sumamos 139 puntos. O sea, fue un nivel competitivo muy alto, fue un logro bastante grande y para un total de medallas en el tenis de mesa de 21 medallas, es muy alto. Llevamos una expectativa de entre 12 a 15 medallas, la superamos grande. Tras una muy cerrada lucha que se resolvió por apenas un punto de diferencia, 138 a 139, con lo que se coronaron campeones por segunda vez en la historia, luego de haberlo logrado hace 28 años en Alajuela en 1987. Además, dos integrantes del equipo de Pérez Celedón ganaron los reconocimientos a los más valiosos, con lo que se hacen merecedores del premio Alfredo Cruz Bolaños que entregará el ICODER en una ceremonia especial. Aparte de esos resultados que les estoy diciendo, sí, se nos entrega los dos trofeos, el trofeo a campeones absolutos en femenino, campeones absolutos en masculino, pero además un logro muy importante que también lo tuvimos el año anterior y es que logramos tener al mejor y a la mejor atleta de Juegos Deportivos Nacionales en tenis de mesa y ambos son de Pérez Celedón también, ambos con tres medallas de oro y una de plata, el caso de Johnny Gamboa en masculino y el caso de Stephanie Rojas en femenino, así que ellos son ganadores de la beca y el premio Alfredo Cruz Bolaños que otorga el ICODER en cada disciplina deportiva. Se trata de Johnny Gamboa quien es reconocido como el más valioso por segunda ocasión consecutiva y Stephanie Rojas que también había logrado este reconocimiento, pero en la edición anterior en Desamparados 2012. En la final femenina fue 194 puntos frente a 111 de Cartago. Gracias por ver el video.